¿Qué tal es Taylor? Si tal vais, antes de empezar el vídeo, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y en este vídeo os voy a enseñar a cómo comprar KAU, ¿vale? La criptomoneda. Antes de empezar, ya sabéis, pues eso, suscribiros, darle like y ya sabéis que este vídeo no es una recomendación de inversión y cada persona haga lo que quiera con su dinero, si quiere invertir perfecto y si no quiere invertir pues también perfecto, ¿vale? Una vez dicho esto, os voy a dejar la aplicación que os tenéis que descargar ya que es un exchange totalmente seguro, se llama ElBank, ¿vale? Entonces os lo dejo aquí abajo en la descripción para que os la descarguéis, totalmente disponible para Android e IOS y la verdad es que lo dicho, es una aplicación totalmente segura de criptomonedas, ¿vale? Un tipo Binance pero realmente ahí vamos a poder comprar la criptomoneda de KAU, ¿vale? Y realmente pues eso, es muy bueno ya que lógicamente la vamos a poder comprar de una forma muy rápida, ¿vale? Simplemente os tenéis que descargar la app o sea, la aplicación, sí, y os creéis pues una cuenta, ¿vale? Vais a mi link de la descripción, os la descargáis y ya de esta forma podremos empezar a comprar KAU, así que bueno, vamos a ir al vídeo sobre cómo comprar KAU. Vale, pues una vez que nos descargamos en el bank, que lo tenéis aquí abajo en la descripción simplemente tenemos que ir justamente donde la parte de arriba donde pone a buscar, ¿vale? Le daríamos donde la lupa y pondríamos KAU, ¿vale? KAU y de esta forma ya le daríamos a buscar y le daríamos donde pone KAU y de esta forma le daríamos donde pone comprar y de esta forma ya lo compraríamos. Así que bueno, Stylers, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción y nos vemos en mi próximo y este... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.